Breve historia de México México era una linda tierra habitada por varias tribus y civilizaciones que vivían plácidamente sin meterse con nadie De pronto, llegó una cultura desplazada del mítico Aztlán Sí, los aztecas, quienes conquistaron a toda Mesoamérica Fincaron su imperio en las cenizas de otras culturas Exterminando, como en el caso del agua azteca, a casi toda su población Bien o mal, eran jóvenes Luego un joven genovés descubrió América Sí, 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 adivinaste, Cristóbal Colón El mismísimo Acto seguido, otro joven español, Hernán Cortés Arrasó y exterminó al imperio azteca Defendido hasta sus últimas consecuencias por un joven Cuauhtémoc Así se estableció la Nueva España Y las numerosas rebeliones al imperio español También, como has de adivinar, fueron encabezadas por jóvenes Luego, un joven cura Que hace saber que el rostro que conoces del padre Hidalgo No es el que era en realidad El que tú conoces es el médico de Maximiliano Que como no sabían cuál era su rostro Agarraron a la primera persona que tenían enfrente para hacer su retrato O sea que no es el abuelito calvo y simpaticón y buena onda que conoces O sea, de hecho ni era viejo Hidalgo, quien declaró la independencia Fue asesinado Y Morelos, también otro joven, lo secundó Después un joven mexicano zambo del sur se reveló Sí, guerrero, quien fue buscado por otro general joven Y turbide Y después de negociaciones y batallas Se declaró finalmente la independencia de México en 1821 El país no se mantuvo en calma Nos invadió Estados Unidos Con la gloriosa defensa de los jóvenes cadetes del colegio militar Así llegamos a la estabilidad de la reforma Donde generales jóvenes defendieron al país De las sucesivas invasiones extranjeras Y así también otros jóvenes inquietos Llegaron a gobernar este país Maximiliano y Carlota Restablecido en la república por don Y este sí era un don Benito Juárez Fue reemplazado por otro joven militar En ese entonces inconforme, Porfirio Díaz Que en su momento fue derrocado por otro joven coahuilense Francisco I. Madero Era puro joven transformando el país Así empezó una guerra interminable de 25 años Que se llamó Revolución Mexicana Con jóvenes como Zapata y Villa Quienes también participaron en el proceso Desde sus respectivas luchas e ideales Así nos damos a los gloriosos años 30 Donó un general que siendo joven pensó en extropear el petróleo Y lo consumó siendo presidente El general Cárdenas Gómez Morín también en ese entonces Fundaba el Partido Acción Nacional Representando los intereses del otro México que existe El de los empresarios Jóvenes artistas lideraban el más importante movimiento artístico-cultural Siqueiros, Paz, Calo, Revueltas, Rivera, entre otros Así llegamos a los 50's Cuando un joven ferrocarrilero Lideró un movimiento por la dignidad laboral Y los derechos de los trabajadores Hasta llegar a 1968 Donde toda una generación soñadora Apostó por transformar la realidad Y fueron cobardemente masacrados Por otros jóvenes soldados Usados por el sistema político mexicano de entonces Miles de sueños desaparecidos y asesinados En 1971 Un nuevo intento de expresión Fue reprimido y masacrado Liderado también por jóvenes En el Jueves de Corpus Luego vino un periodo oscuro Donde la represión y la guerra sucia Se encargó de erradicar los intentos de organizarse Por parte de los jóvenes Asociaciones tan disímbolas Como la Liga Comunista 23 de Septiembre Y las Juventudes Católicas Fueron perseguidas y asesinadas por parte del Estado En 1984 Una reunión mítica de jóvenes guerrilleros Es interceptada Y los sobrevivientes se refugian en los altos de Chiapas No se sabe aún cuantas fueron las muertes A cargo de la Dirección Federal de Seguridad Es un tema que queda por esclarecer Ante la incapacidad del gobierno De atender la tragedia del terremoto del 85 Jóvenes voluntarios de todo el país Acudieron al auxilio de sus paisanos En 1987 Jóvenes priistas Liderados por Coctemo Cárdenas Se retiran del PRI Y Manuel Cloutier Lidera a jóvenes empresarios Para transformar el país Nadie podría Demediciarse Con escurriñar papeles Que nada dicen Y menos significan La bancada palista Acepta que se destruyan Esos míticos documentos Y que Cállense Y que esos cientos de toneladas de papel Se procesen Se robaron del 88 Un triunfo histórico Producto del hartazgo Y liderado por jóvenes Fue robado por el Estado Y con ello El inicio de la verdadera democracia Y los sueños de muchos Yo tenía 8 años en ese entonces Como quizá tú Y los que están escuchando este audio Éramos niños Y se nos mostraba Cómo la mentira Se apodera de los medios de comunicación Para encubrir un hecho El robo de las elecciones Manuel Cloutier Apareció muerto En un accidente de carretera Y los seguidores de Cárdenas Muchos de ellos jóvenes Fueron asesinados Y perseguidos por el Estado Durante los 4 años siguientes En los cuales Murieron alrededor de 500 jóvenes Que solo tenían el delito De creer en un México mejor 1994 Fue un parteaguas Apareció un movimiento indígena En el sur del país La seguridad estaba amenazada Por dos cárteles De jóvenes narcotraficantes Y una serie de asesinatos Mató una joven esperanza Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio Asesinado según el Estado Por un joven frustrado Mario Aburto Martínez Fueron años tediosos Los 90 Con el suicidio de Corco Bain Y el paso de Mario Bros Y el Nintendo Por nuestra generación La generación X Educada por la tele Y los videojuegos Fue una década nostálgica De dejar el siglo Hasta que en el 2000 Movimientos de jóvenes estudiantes Se declararon en huelga En Zacatecas Michoacán Y en la Universidad Nacional En la UNAM Jóvenes usados Y engañados por el Estado Utilizando sus sueños Para enrarecer las elecciones Y finalmente Vicente Fox Ganó entre otras cosas Por el voto joven Que de una u otra forma Tenía fincada la esperanza en él Los mismos que han sido expulsados Gracias a su política económica Que paradoja ¿no? Como ves Para bien o mal Los cambios en el país Han sido liderados por jóvenes Pero hoy más que nunca La juventud se encuentra más zapática ¿Por qué? ¿Acaso es así? Algo Vamos a ver algo